El campo blanco está, no para de nevar, yo juego en mi trineo, riendo sin cesar. Que bonitas suenan ya, las campanas dindondan, y que en un día que esta noche todos vamos a cantar. Soy Pepe Romero, de restaurante Nuevo Reino, bueno yo ya he jubilado, lo llevan mis hijos, de restaurante Nuevo Reino, restaurante Cala Calúa, y próximamente, yo creo que para el próximo año estará también el Big Club Nuevo Reino también funcionando. Y lo que quiero es desearle a mis hijos, a mi Pepe, que es el mayor, a mi Carmen, a mi Carlos, a mi Javi, y a la que lo ha fabricado los cuatro, que es mi mujer Isabel, felicitarlo a todos, y que este año que viene que sigamos luchando por nuestro negocio, por nuestro esto, y que de verdad que estoy muy contento con ello, y que sigamos pa'lante. Y felicitar también a más de 60 familias que hay trabajando con nosotros, directamente, aparte de los indirectos, que serán también allá por 100 familias más que indirectos, trabajan con nosotros también, que son los proveedores y todas estas cosas. Y felicitar también a toda aquella gente que, gracias a Dios, han ganado dinero, y que están bien, y que pueden colaborar con estos pobres que hay, que no pueden celebrarlo, que le ayuden, para que puedan celebrarlo, si no igual que nosotros, casi igual que nosotros. Y también a aquella gente que hay, como son, por ejemplo, todas las fuerzas de seguridad que tenemos en todo el país, que tienen que trabajar esta noche de Navidad, con nuestra seguridad, y toda aquella gente que está en los hospitales, los médicos, los enfermos, y todos ellos, felicitarlos a todos. Os deseo de verdad, de verdad, que tengáis un próspero año fenomenal, una feliz Navidad, y que el año que viene, la salud que tengamos, lo menos la misma de este año, y aquellos que están enfermos que tengan la misma, salud que tenemos nosotros ahora mismo. Dios los haga por ellos, y que nos bendiga a todos. ¡Feliz Navidad! Queremos para ti y tu familia, feliz Navidad a todos, y feliz año nuevo.